Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a Go Home, juego gratuito de Epic Store, otro de los juegos gratuitos de Epic Store de esta semana. Este es un juego, una aventura, una aventura gráfica hecha en primera persona. Vamos a ver de qué se trata, por suerte, también en castellano. Vamos al juego. Bueno, arranca nuestra historia, ¿sí? Junio 7, 1995, 1 y cuarto AM. Bueno, como llegamos a nuestra casa. Caterine Grebjer, vuelos del 276 de junio. 6 de junio de 1995. Abrí la puerta, ¿para qué vamos a ver lo que dice? Katy, siento no poder estar ahí para verte, pero me resulta imposible. Por favor, no te pongas a indagar para descubrir dónde estoy. No quiero que lo sepa nadie. Dice, algún día volveremos a vernos. No te preocupes, te quiero, Sam. ¿Qué onda? Está cerrada la puerta. Cerrada la puerta. Vamos a buscar una... Voy a buscar la llave, abajo que pudo. Agarra la taza. Nada. Agarra el pato. Ah, podemos examinar el objeto. Bien. Ahí está la llave, mirá. Genial. Pulsa 1 o I para revisar el contenido de la mochila. Tenemos... Esta es mi tarjeta de embarque que pasé en Europa. El pasaporte. Y la llave que... La copia de una llave que estaba escondida debajo del viejo pato de Navidad. Bien. Ahí está. Empieza nuestra historia, chicos. No sabemos por qué no hay nadie. Vamos a hacer una pequeña reseña, ¿no? De... De este juego. Acá no hay nada. Acá va a agarrar caja. Mueve el ratón para... Chiquear. Son curitas. Sí, ven. Creo que hay que... Agarrar producto. Es como que nos está mostrando más o menos las... Rollo de papel. Cerramos. Examiné la revista. Autor magazine. 50 cursos. Stephen King. ¿Puedo encender la luz? Ahí está. Toallas. Mensajes. ¿Mensajes? Sam. 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 Eso somos nosotras. Sam. Sam. Sam, ¿dónde estás? No, 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 no. Ok, así que te amo, nos vemos pronto, adiós. Bueno. Pulsa M para comprobar la posición del mapa. Ah, estamos acá. Bienvenidos nuevos alumnos, esperamos que estéis emocionados como nosotros con el primer día de clase. No olvides traer esto para ponernos a trabajar. Una carpeta de cartón fuerte. Una carpeta. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Estás tan feliz que terminaste la escuela de la escuela antes de ir a esta casa. Así que es el primer día de la escuela, y ahí estoy, me presentando a la clase. Y digo que acabo de ir a la casa en Arbor Hill. De repente, cada niño en la sala se vuelve y se ve como si se transformó en un mutante. Estoy ahí, esperando muy difícil para un botón de rechazo. Porque ahora, quizás, nadie sabe mi nombre, pero todos saben quién soy. La chica de la casa psico. Ah, genial. Primer día de clase, se ha añadido a la mochila. Oscar Massan, 60 del condado, murió el mes pasado tranquilamente en su hogar. El señor Massan, nació el 8 de septiembre del 8 de 1993. Se le seció muy joven en farmacia, regresó al condado de Boom. Pronto se convirtió en una figura muy querida en el centro de la comunidad. En las décadas anteriores de su muerte, apenas se le vivía fuera de casa. Se celebra un oficio por él este domingo en la primera iglesia. Todos los asistentes serán bienvenidos. Deja atrás a su sobrino, Torrens. Y a quien les proporcionó bienestar y confort. Bueno, todavía no sabemos de qué va esto. Agarra el baraja. Madín y Champagall. Queridos mamá y papá y Sam, estoy en París. He hecho muchas cosas típicas de París, incluyendo tomar Petit de Jogón. Cuando vuelva, voy a revelar un montón de fotos. Antes llevo algo de Shakespeare Bull Company, como es mi hermana favorita. Quiero Katie. Estás escuchando voces, pero no sé de dónde vienen. Estás escuchando voces. Agarra el libro. El alcineto de JFK. Una teoría. Has visto la película y descubre la verdad. Agarra el marcador frecente. Examinar papel. Dicen que quien mucho abarca, poco aprieta. No estoy de acuerdo. El dominio de un campo no es cuestión de especialización, sino de confianza en un fin y dedicación. Si vos ves un reproductor combinado de L, D y ECD, te hace el... Spagio en el comor... No, 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 las... Te hace pegar un... ¿Y no lo podés abrir? ¿Qué es esta? Tiene un doble fondo, mirá. Leer carta. Ajá. 10 de agosto de 1972. Querido Terrence, te escribo en lo que espero sea una ocasión alegre. Me he llegado a la noticia de que acabas de casarte con una joven maravillosa. He tenido tiempo durante mis largos días y noches en la casa de Arbor Hill. Para considerar mi pasado y mi familia. Y mis pensamientos a menudo se detienen en tu evolución y tu bienestar durante los 10 años. Desde la última vez que nos vimos. Y tu matrimonio me da mucha tranquilidad en este sentido. Os deseo a ti y a tu esposa muchos años de felicidad juntos. Siempre serás bienvenido a Arbor Hill. Aunque comprendo si piensas que no puedes adoptar esta invitación. Con todo mi afecto, Oscar Mazzan. La carta. Grabar JFK de HBO. Todo lo que estamos escribiendo nosotros. Ah, tenemos un código. Producir código. No sabemos, obviamente, que el código no lo vamos a ver. No de buenas a primeras. El sistema es una frecuencia. Las luces propadean sin motivo aparente. La presión sobre las tablas del suelo y los marcos de las puertas de la antena del circuito. Tras hablar con el señor que me olvidado que no hay riesgos aparentes de seguridad, hemos decidido no abordar estos problemas. Eléctricos. Eléctrico. Eléctrico. Ah, espector eléctrico. Bueno. Telefón. 1995. Encendar ventilador. Uff, hace más ruido que de lo que ventila ¿1995? A ver, ¿1995? La creen Mil Nueve Noventa Y cinco Mucha suerte tenía que ser Mucha suerte tenía que ser Y esta es la carta Diez dos dos mil mil setenta y dos Me está poniendo tenso, no sé si es de terror, no sé nada No he visto nada del juego, decía aventura Pero me está poniendo tenso Historias reales, yo fui una drag queen adolescente De los lectores Noventa, dos días todavía no importa a alguien En la mirada del macho Agarrar gole, agarrar posavasos Esa es una lámpara ¿De acá? Nada ¿De acá? Terrence L. Grebier, dice Por Dios, papá En la revista para hombres En la revista para hombres En la revista para hombres En la revista para adultos Escondida abajo del gozo Igual no podemos hacer nada Un desconocido bajo mi techo Dice ¿Cómo comprender a sus adolescentes? Doctora Elisa Medina ¿Qué es esto? Abrir carpeta Abrir carta Mirá Querido Tera David, me ha pedido que te escriba En referencia a los críticos Que han estado enviando Durante los últimos meses Sinamente desde el punto de vista De la editar Aún y tenen palabras Tu trabajo es no superarlo No me corresponde a mí Recortar el texto Y encima cada vez más Me resulta sacar a la voz Los lectores de cine en casa Para todos Quieren oír hablar sobre la calidad Y el valor de los productos No los recuerdo De la infancia David te conoce Desde hace mucho tiempo Y él es el jefe Así que voy a darte Una oportunidad más Por ser él Deberías escribirle una nota Dándole las gracias Por su paciencia Y su generosidad Revisa tu antiguo trabajo Y empieza a enviar Otra vez críticas Como aquellas Así todos estaremos contentos Brent Crum Editor de críticas Revista cine En casa para todos 0451 Me parece que Esa va a ser La contraseña De el archivador 0451 0451 Vamos Carajo Estimado señor Massan Adjuntamos su documento Original Y un ejemplar Mecanografiado Para que Le tengan su poder La copia firmada Por el notario Está archivada En nuestras oficinas Gracias por Confiarle a nuestra empresa Este importante asunto Atentamente Jeffrey Weiss Abogados Testamento De Oscar Massan Yo Oscar Massan En plenas facultades Fixes y mentales Y tras Hacer una valoración De todos los bienes En mi poder Declaro Que estas son Mis últimas voluntades Y testamento En el momento De mi fallecimiento Declaro Que he nacido Vivido Residiendo En el condado De Boone Que no estoy casado Y no tengo hijos Declaro Que no tengo Deudas pendientes A mi nombre Con ningún Acredor Vivo o muerto Por el presente Lego Todos los objetos De valor Que poseen Incluyendo la vivienda Y los terceros Situados en el número Uno de Arbol Hill Así como Cualquier objeto Personal Y cantidades Dinerarias A Terrence L. Grenbier Dice Junior Del condado De Ellis Si Terrence L. Grenbier Dice Falleciera Antes que yo Su herencia Pasará a sus hijas Por orden de edad Y capacidad Serán administradas De la herencia Y para hacerlo Con este film Estentamiento El 13 de agosto De 1913 En la oficina Secretaria Oscar Más antes Llego en la primera Facultad de Física Bien Por el presente Lebo todo Ah bien Listo Ya está Esto es lo mismo Que el otro Genial Genial Bueno Sonido feo Bueno John Russell John Russell abrió Los ojos Y las vio Las estrellas Brillando Como si estuviera Tumbado en la hierba Del jardín De su casa En Massachusetts Aunque ese lugar Se encontraba A un millón De kilómetros De kilómetros De distancia La gaña De los ojos Bueno Esto es algo De lo que está Escribiendo él Si estaba muy lejos De casa Pero el futuro Lo necesitaba John Russell Dejó de caer la cabeza Se sentía tremendamente Vibrio A pesar de no haber Tomado una gota Varias horas Sobre sus pies Sus pies descalzos Se quedó mirando Fijamente Teniéndose Agente de transferencia De materia Después se desmayó Yo no había cruzado La brecha La brecha del tiempo Hasta ahora solo Había cruzado mensajes Pero era un hombre No necesitaban ahora Más que nunca Ya no bastaba Con cambiar el pasado Las instrucciones Del consejo Claro Escribía Al estilo De Stephen Que se quería Aparecer Al estilo De You can do Better Tú lo puedes hacer Mejor Voy a conseguir Algo mejor De Stephen King Que era su El tema es que no Por ejemplo No lo puedo abrir ¿Ves? Que no me deja abrirlo Me deja Ah Esta es la tapa Que boludo Esta es la tapa Que O sea Esta es la La tapa Que estaba abajo De esto Está bien Está bien Bueno Ya por acá A ver Eh No Mapa Biblioteca Despacho Tenemos que seguir Recorriendo Bastante terrorífico Esto Claro Claro Stonewatch Se espera tormenta Se llevaron el El DVD O el VHS VHS Ahora que dice La etiqueta David con Revista Cine en casa Para todos New York Terrence Escribir Condado Perfecto Dice Hola Tommy Te envío una unidad De Pioneer Con mando A distancia Y cable Necesitamos un artículo De media página Para el número de octubre Así que tienes Unas dos semanas Para enviarnos una copia Para su edición Algo estándar Como lo que nos enviaste Claro Eso es lo que estaba haciendo Reproductor combi Eso es lo que estaba haciendo Arriba Bueno No arriba Ahí al lado Con la máquina Escribir Estoy diciendo Lo que disfrute Es esta unidad Bien Bueno Se la han llevado Porque no está No está puesta Agarra el libro De postres No sé Que anda Agarrar botón Seminar libro ¿Cómo hacer amigos A pesar de la timidez? Zampis Dice Zampis Pensé que esto Te vendría bien Papá ¿Sabes esa sensación En el primer momento En el que se ve a alguien Es como si tienen Una gran gran estrella Y tienen que conocerlos Bueno Hay esta chica Creo que es una adolescencia Normalmente se vestir Un poco de punk Pero a veces Veo a ella en esta Uniform de la armadura Y siempre está dibujando En este libro Se ve tan intensa No tenía ni idea Como si hubiera Una excusa Para hablar con ella Hasta que he noticé Que ella y sus amigos Seguen y juegan Street Fighter En el 7-11 Cada día Después de la escuela Un gran estrella Señor Diego En la mochila Mira no tiene más Agarrar vela Está saca cañuelos De X-Files Está marcado De X-Files Que buen programa Que buena serie Agarrar posazos Abro el cajón Cerrar el cajón Acendemos Acendemos Ahí está el posazo Que tiré yo Casete Y saltar cinta ¿Qué dice? Modelo Joven exploradora No dejamos la música Por el tema Del copyright Este es otro De los libros Que escribió Nuestro padre Terry ¿Qué hay chaval? ¿Cómo te va todo? Dice Yo sé que eres Un escritor de renombre Y todo eso Pero mi editor de cine En casa Para todos Tiene mucho trabajo De edición Y está buscando A otro autónomo Por supuesto He pensado en ti En tu última carta Me hablabas De lo difícil Que ha sido Intentar encontrar Editorial Para tu última obra Y escribir críticas De aparatos De música Estéreo Es súper fácil Te sientes en casa Con un vaso de whisky Escuchas unos discos Y escribes Cómo suena Y después te pagan Te mando algunos números De la revista Para que veas Algunos ejemplos Claro Este es el que nos Nos consiguió eso Para escribir críticas Sobre aparatos de cine Perdón De reproductores Equipos de música DVDs Historial de las tortugas humanas La capitana La capitana alegra Miró hacia el océano Duró internamente Bueno esto no La verdad que no Hace a la Como si fueran Historias Mirá Coliseum Pulp Fiction Que buena película Hay que revisar Todo Porque Aunque uno no sepa Se puede encontrar Con eso Con algo Que le puede llegar A servir Es que Hasta el momento No sabemos Para donde va Las cosas No tenemos ni idea Cómo va la historia Por ejemplo Acá encontramos un papel Que no le damos Hola Sam Tú eres la chica nueva Soy Tommy Estoy detrás de ti Hazme una señal Si recibes eso Y contéstame Hola Tommy Si soy Samantha Y si soy nueva ¿Qué tal? He pensado Que como eres nueva Te vendría bien Tener un amigo Yo tampoco tengo Muchos amigos Así que te he pensado En preguntarte algo Si no te importa ¿Te importa? No, no me importa ¿Qué es lo que quieres preguntar? ¿Fue solo tu tío El que se volvió loco? ¿O es cosa de familia? Bueno, a ver Para acá tenemos que ir Agarrar un montón de cupones ¿Qué dice? Ah, la marca de la goma Nada Dice el mismo panfleto Ministerio del Grupo de Estados Unidos Monumental forestal Conocimiento Vamos encendiendo todo Por la duda No sé a qué va todo esto Son discos Pareciera Sí Como si fuera Vamos a tenerlo por la duda No salte el copyright Vamos a tenerlo por la lámpara Historia del mundo Leer encargo Ficha del aparato reproductor 6 Nombre Samantha Greviar Instrucción a continuación Encontrarás dos historias Los acontecimientos están desordenados Coge una hoja de papel Pautado Elige una de las dos historias Y reescribir Empieza por el título Y tu nombre Encuentra una frase con el tema Para empezar Bueno El ciclo maestral Viaja por el trombo Bueno Es una novela Ven a hablar conmigo Bueno Si lo quieren leer Le van poniendo pausa Al video Y lo leen Si Esto no se enciende Acá tenemos Del despacho Del 8 de marzo El señor Terrence Le escribo para informarle Que lamentablemente Mercury Books No va a poder publicar Su secuela de Paria Occidental A pesar del bajo número De ventas Del Salvador Occidental Accedimos a la publicación Del segundo libro Con la esperanza De que la serie De John Russell Ganara Fuelle Sin embargo Las ventas del segundo libro Han sido muy bajas Digo más bajas Aunque la del primero Y por lo tanto Debemos poner fin A nuestra gestión Ha sido un placer Trabajar con usted Y le deseamos a usted Y a John Russell Lo mejor de sus aventuras futuras Atentamente Donald Frim Editor de Mercury Books Para le pegar Una patada No gustó nada Para la crítica Del otro Por favor Dale esto A tu madre Gracias por recibir a Dani En vuestro nuevo hogar Echa mucho de menos A Samantha Dani me ha preguntado Si podía dejarle a Samantha Su juego de Street Fighting Para el Nintendo Y le he dado permiso La verdad es que Necesita pasar más tiempo Jugando esos juegos Así que No hay prisa Por devolverlo Dile a Samantha Que puede venir a visitarnos Siempre que quiera Atentamente Mari Amigos por defecto Se añadido a la mochila Bueno amigos La verdad que Para hacer una reseña Para ir sabiendo De que trata el juego Si Eh Más o menos Ya lo tenemos Si Es tipo una historia Lo que si No sabemos de que va Porque esto recién comienza Estaría bueno Como para hacer una Una serie Si Si a ustedes Les gusta La verdad que A mi La verdad que Por el momento Me está atrapando Bastante Por el hecho Que no sabemos A que pasó Llegamos a la casa No hay nadie Vamos Vamos a ir aprendiendo Básicamente Vamos conociendo Las historias Así que bueno Como les digo siempre Les voy a estar dejando En la descripción De este video Les estoy dejando El enlace Para ir a descargarlo En la tienda De Epic Store Si Y la fecha de vencimiento Básicamente De este juego Como les dije Déjenme en comentarios Si quieren que lo continúe Así Vamos Vamos resolviendo Este misterio Porque la verdad Que hay momentos Que pinta Que parecida Como si fuera Un juego De tipo Suspenso Terror O aventura Todavía no se No se bandea Para donde va Recién Hace media hora Que lo estamos jugando Así que Me gustaría Continuarlo Ojalá que ustedes también Les dejo un abrazo grande Gracias por estar ahí Del otro lado Y muchas gracias Por estar acompañándome Les mando un abrazo Gracias Cuídense mucho Chau 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 chau